¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar DILE, ¿no? Y me he metido aquí en el servidor... Uy, en el servidor este, ¿vale? En el de Terra X Que tiene el mapa V3. No me apetecía mucho Jugar en el V3, sinceramente. Quería jugar sandbox en el V2 ¡Ahí va! Me acabo de quedar loco, chavales Que ya se puede nadar aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia puta! Pues qué zapatazo de quedarse ahora Para llegar ahí a triples, ¿no? Murrikin El caso es que estaba oyendo gritos y digo ¡Coño! Pensaba que había gente De aquí, ¿sabes? Iba con intención de pegarme Con alguien, loco O sea que ahora hay que dar toda la vuelta Bueno, podemos pasar por ahí por la islita, ¿no? Y nadar lo menos posible ¡Joder, loco! ¿Y podemos ver de aquí? No, ¿no? Sigue sin poderse beber Bien, me parece correcto Sí que este agua tiene como una textura súper extraña ¿No? Incluso vamos nadando ahí un poco Por los altos. Bueno, eso no sé si es igual que en el otro La verdad. En los lagos. Habrá que verlo Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Que no quería entrar en este servidor Pero al final he caído Me he caído porque es el que más personas tenía Luego he entrado primero a Tiger Lily Pero era de noche No me apetecía que fuera de noche, la verdad Y en este servidor, por lo visto, tiene la noche desactivada O sea que para grabar, cojonudo también El mapa este ya os dije que sí me gusta, ¿vale? O sea, me gusta Pero para Sandbox Para Sandbox lo veo flojillo, ¿eh? Este mapa Por eso, porque todo se concentra un poco aquí Ahora hemos aparecido aquí No sé si a lo mejor han cambiado los puntos de spawn Todo más cerca de estos lagos No tengo ni idea Pero vamos, en progresión Uy, en Sandbox En modo Sandbox no estaría mal Que hicieran algo de eso Pusieran todos los puntos de spawn por aquí Por esta zona o algo así Luego ya en progresión sí que los repartan por ahí O que hagan lo que quieran Eso sí que metan más lagos Porque por la zona del sureste Creo que no vi ni uno, loco Nunca ha habido ninguno por ahí, realmente, ¿no? Pero coño, ya lo podían haber metido Hubo uno que vi Que sí que me pareció que metieron Por aquí detrás Y poco más Lo he dicho Me he pillado el lacro Me quedé con ganas el otro día De liarla un poquito A ver si nos dejan A ver qué nos encontramos Ahí hay un espino, ¿eh? En todo esto, bueno, un par No sé cómo se tomará Bueno, parece que van a lo suyo Tranquilamente, entonces El espino yo creo que podríamos con él Si le rompemos la pata y eso Tenemos suerte si la rompemos rápido Creo que podríamos con él Pero claro Sería un combate largo Con toda la vida que tiene el bicho Y contra más largo sea el combate Más riesgo tenemos nosotros De Sufrir un bocado y morir Está chulo el lacro Luego igual probamos el giga, ¿no? Por eso de que vimos el otro día Que corría 900 No me quedo No lo he probado Pero vamos, como lo hayan bajado Tanto la velocidad Me quedo un poco loco No sé qué me dijo en los comentarios El otro día que sí Que lo habían bajado Y que corría a lo menos que el res Es que no me lo puedo creer O sea, me parece increíble Con lo que ha sido el giga, tío Yo no sé qué le están haciendo Ahora el lacro parece eso, ¿no? Que tiene muchas de las cualidades Que tenía el giga Cuando lo metieron Pero con un poquito menos de vida, ¿no? Menos tamaño y eso Pero bueno Si se juega bien No tiene por qué Ser un problema Lo que pasa es que también hace tanto Que no... Que cambiaron lo del giga, ¿no? Y que no juego yo con él Con él, con eso He perdido mucho callo, ¿eh? No nos vamos a engañar En este mapa sí que Se notan los FPS súper bajos Bueno, aparte de que está lleno de cuerpos, ¿no? Ya veis por ahí Está llenísimo de cuerpos Aquí viene el resa, joder O sea, aparte de eso Yo creo que es por lo de siempre, ¿no? Que hasta que optimizan el mapa Y esas mierdas ¿Qué quiere? ¿Quiere pelear o qué? Vale, este es el primero Que quiere Movida, loco Vamos a correr Porque nos va a reventar, ¿eh? No le llega la estamina Para cogernos Yo creo Ni de coña Pasa, claro Ahora sí En un uno para uno Sin pilarle despistado Va a estar complicado, ¿eh? Pero si quiere Le buscamos La putada es eso Que los tironcillos queda No te tumbes ahora, tú Cagón No recuperes ahí Vamos corriendo Anda Además tenemos el agua por aquí Joder tú, ¿eh? Va fatal, va fatal esto Igual es porque estamos aquí Donde todos los cuerpos Si nos vamos un poquito para allá Que me siga Y en un momento dado Nos podemos meter al agua Pues oye No sé si sigue Pudiendo morder el bicho este en el agua Igual en este agua sí Me sorprende ahí Dándome un bocadito rico Estaría guay, ¿no? Vamos a hacer como que pasamos Y ahora corremos Bocadito por ahí Ya está sangrando Se ha empezado todo, tío Que igual te hubiera ido yo a buscar Posiblemente Pero mira, no es tú ni falta Que no te sientes, tío Qué aburrido eres, colega Dale, qué pesado Que no nos muerda la cola Porque ya sabemos qué pasa Si nos muerde la cola Que nos deja a cojos Uff Dios Hemos estado ya a puntito, ¿eh? ¿Se le ha pasado ya el sangrado? No, todavía sigue Uff, qué sustito Me ha dado más rico, loco Me ha despertado así como de golpe, ¿no? Que no te sientes, tío Pesado Esto me va a costar la vida al final Tanta tontería, ya verás Porque ya nos estamos quedando sin estamina Y sí, nosotros la recuperamos en movimiento Cosa que él no Pero con esas cositas Así que se va sentando un poquito por aquí Y otro poquito por allí Al final se va a ir recuperando Mira, si se levanta ya solo con Girarme No me obliga a correr Perfecto O sea, así vamos recuperando nosotros también ¿Se ha recuperado ya? No En una de esas me va a enganchar De hecho está viniendo por ahí algo Un giga Que ya sabemos que aquí todo lo que haya jugando Va contra nosotros O sea, esto es así ¿Qué apostamos a que ese giga viene al pueblo? Ja, 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 ja ¿Qué apostamos? Viene derecho Además Se le ha gastado ya la estamina, seguro Uff Estaba mirando al giga, loco Nos quedamos sin estamina Qué cagada Ahora ya nos da el res Qué cabrones, tío Me he quedado ahí callado Pero es que Qué rabia me dan estas cosas, tío ¿Por qué no nos dejan jugar como Condiciones, tío? Siempre tiene que venir algún gilipollas, colega Es que no me lo explico, tío Mirá con este go Con este go podemos hablar Pero igual nos viene Una manada de triques Aquí a jodernos Vamos a intentarlo, eh O sea, el trique Como nos dio una hostia Estamos bien jodidos, eh Uff Menos mal que se ha equivocado de lado Lo habéis visto, ¿no? Menos mal Menos mal, loco No lo hemos enganchado encima Me ha podido el miedo, ¿sabes? Yo he tenido que... A ver por dónde viene el tonto, eh Yo ya estoy mirando para todos los Porque en cualquier momento Nos viene el graciosillo Y de la que nos hemos librado ahí Madre mía, ni me lo creo Como nos tiene ahí el culete preparado Ahí va Él también se ha puesto nervioso Nos ha salvado de eso Que se ha puesto nervioso Y le ha dado el coletazo Para el otro lado, loco Y ha sido eso muy bueno Si le hubiera podido enganchar ese bocado Hubiera sido la leche Vamos a intentarlo Creo que no le he dado, tío Esa había sido muy buena Esa había sido muy buena Esa había sido muy buena, tío Porque le he hecho el lío ahí Y ha dado para donde no tenía que dar Otra si va a ser difícil de pillarle, eh No nos da, no nos da Nosotros tampoco Ok, yo estoy flipando ¿Cómo no está sangrando ese bicho? Sí, sí, está sangrando ya, ¿no? Ahora sí está sangrando Pues le hemos dado dos bocados Si no me equivoco No está cojo, ¿no? En principio En principio yo diría que no Pero es que lo juega mal de todas maneras, eh Porque me... Cuando me pongo así de frente, tío No te me tienes que dejar O sea, ponte del lado, cabrón Ponte del lado Porque si no te voy a dar el bocado ¿Ves? Porque se va poniendo del lado Pero luego enseguida te pilla Te mira, tío Y eso está muy mal Buah, buah, buah No nos da, es muy malo este tío La verdad que estoy hasta por irme loco Me está dando penilla Pero que se joda, tío Para uno que pillamos Sí, a ver, así Ahora a la que le vaya a meter otro bocado Me va a dar un latigazo de esos guapos Que nos va a reventar Creo que está cojo No lo tengo muy claro Viene por ahí un carno Eso seguro que viene a ayudar al estego Ya veréis Este sigue ahí a lo suyo Con los latigazos ¿Veis? Ahora más o menos Ya está como pillándolo, ¿no? Diciendo, mira, si me pongo así Hostia, por ahí viene otro estego, ¿eh? Sabía yo Sabía yo Hay que acabar con este antes Buf, no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? ¿Tú qué pasa? Muy bien Espero que vayas conmigo Que por ahí viene otro estego, cabrón Estaba claro, ¿no? Que alguien iba a venir a joder Estaba más que claro Este lleva un sangrado interesante, ¿eh? O sea Puf, me dio Ahí me ha dado Y ahora viene este cabrón No me ha metido mucho Bueno, encima es un chino, tú Cuidado No me ha metido mucho O bueno, creo Pero la hostia que te pega El latigazo es bastante importante Vamos a alejarnos un poco No sé si se ha sentado O se ha dormido O se ha muerto Vamos a sentarnos aquí un poco, loco Ese va a venir, ¿eh? El estego ese va a venir Pero creo que Con un poquito de suerte El otro no se recupera, tío Me ha dado tiempo de recuperarme a mí antes Ese tiene que tener ya la estregota mínimo, ¿no? Está el estego vivo todavía, ¿eh? No ha muerto Encima se ha levantado O sea, no sé si Es que se ha recuperado el sangrado o qué No, creo que se ha muerto, ¿no? Sí, creo que se ha muerto Estaba bien jodido Y este, pues Igual viene ahora por nosotros Está ahí entretenido con el este Pero va a venir a por nosotros Segurísimo Segurísimo Está muy cerca Se está haciendo el tonto Ven aquí Te estoy esperando No me quiero mover mucho Porque seguimos con el sangrado Bastante abierto No nos vayamos a engañar Me ha dado un latigazo en estego Y me ha sorprendido Que no me haya dejado las tres gotas ¿No? Que solo me haya dejado una Pero una Tiene que ser un sangrado potente Diría yo No sé No se me pasa el maldito sangrado, loco ¡Buah! Toma por culo el estego Uy, el estego El... El carno Es que da unos latigazos importantes El bicho este Hace mucho daño Creo que le he dado, ¿eh? Pero estamos nosotros jodidísimos Ya solo con ese sprint que hemos hecho Estamos muy jodidos Ya era eso Caerme de boca ahí sin tocarlo O sea, prefiero que se lleve otro bocado Por listo Hostia, ¿eh? Pero yo... Joder, ¿eh? El estego A ver si conseguimos un maldito combate Un PvP ahí tranquilamente Y bien, tío Bueno, algún tío que... Que no tenga amigos, ¿no? Como yo Que me cago en la puta ¿Y dónde estoy? Bueno, no tengo muy claro Pero a tomar por culo de Spawn Lake Eso seguro Uy, Spawn Lake de triple, ¿no? Así que vamos a hacer un respawn ¡Eh! Ni respawn ni pollas Que ahí hay un Terry Vamos a probar con el Terry Lo que pasa es que el Terry nos va a reventar De los guantás, ¿eh? Eso os lo digo ya Relájate, tú Tranquilo Bueno, encima Viene ya Venga, bocadito Por gritón Ja, 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 ja Ahora gritas otra vez Pues mira, igual tenemos suerte No sé yo, ¿eh? Está cojo Eso nos hace un favor Hemos tenido mucha suerte ahí En haberle dejado cojo a la primera Sin lugar a dudas Y gritar No creo que grite otra vez, ¿no? Uf, ahí me ha dado, ¿eh? Ahí me ha dado Me ha dado muy rico Lo bueno es que no deja sangrado, ¿eh? Eso es lo bueno Igual podría comerme una hostia Para pillarle la espalda Ja, 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 ja Guau, guau, guau Por eso decía lo de comerme una hostia Y nos vamos Ese tío va a morir ya Nosotros estamos muy jodidos Pero no nos va a pillar Ja, 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 ja Hasta luego Es lo malo del Tericino, ¿no? Que hace bastante daño también Pero ha sangrado poquito Vamos a quedarnos por aquí Ahora sí grita Porque ahora quiere que le matemos Ah, bueno, mira No ha hecho ni falta Toma por culo Ja, ja, ja Pues así lo vamos a tener que pillar, ¿eh? De quedarnos aquí en el spawn Un res Y estamos a... Un ladrido Otro Teri, tú Ha aparecido el Teri aquí Esta la tengo en Steam, ¿eh? Con un poquito de suerte no me revienta Ja, 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 ja Cuídate ahí, hombre Ahora no te aproveches de mí Que sabes que estoy bien jodido Sabes que estoy bien jodido No sé si entre ataque y ataque Tendrá el hueco Nunca me he puesto a fijarme en eso, la verdad No quiero que me mate Estamos a tomar por culo de todo Pero no quiero que me mate Así os lo digo Voy a hacer un respawn O sea, lo tengo muy claro Pero ese ahora mismo No tendría mayor satisfacción Que la de matarme a mí, ¿sabes? Nos vamos a sentar por aquí Y vamos a hacer un respawn Ja, ja, ja Y si viene Me das piro, loco Que ese tío no me va a matar Ya os lo digo Si aparecemos aquí otra vez Pues si quiere Nos da modestias Voy a intentar correr Para pillar a ese Rex en el agua Que podría ser clave, loco Pero va a llegar, ¿no? Antes que nosotros lleguemos a él Voy a intentarlo Y así vemos ya si este bicho muerde O no muerde Vamos, vamos Corre a por él Corre a por él Tienes que llegar antes Tienes que llegar antes Ja, ja, ja Estamos, jodido No vamos a llegar No vamos a llegar Maldita sea Maldita sea A ver aquí Por un pelo Ven aquí Que te reviento Vamos a morderle Todo lo que podamos No, no se va a dar la vuelta No va a colar Bueno, si haces esas tonterías Te voy a acabar enganchando Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ahí va Ja, ja, ja Como le hemos puesto a ese Vamos a correr Que no nos pille, loco Debería morir, ¿no? Nos hemos quedado sin estamina Y él todavía tiene Esto no me gusta ¿Qué cojones? ¿Cómo le queda a estamina? ¿Cómo le queda a estamina, tío? ¿Cómo le ha quedado a estamina? ¿Me vais a decir que eso no es sospechoso, tío? Me cago en la virgen Pero ese está muertísimo, eh Ese está muertísimo A ver dónde hemos aparecido Una maldita vez Vale, ahora sí estamos cerca Al menos Entonces empiezan a caer los muertos Bien, 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 bien Empiezan a aparecer las hierbitas Le falta lo que es Bastante optimización, ¿no? Que es lo que decíamos al principio A este mapa Aunque realmente Les ha pasado con todos, yo creo Con el V2 no lo sé Porque no viví cuando lo sacara Pero con este les pasó Cuando fueron implementando luego los Redwood Y todas las mierdas Les pasó también con el V4 Tiene que ser algo jodido Pero oye, que lo vayan haciendo poco a poco Pero que lo hagan, colega Yo prisa no tengo De momento, mientras me dejen jugar También es que con tantos cuerpos Ahora es más normal, ¿no? Que haya un poquito más de De lag o de FPS bajos Pero bueno, se puede disfrutar el juego muy bien Ahora de hecho me está yendo mejor que antes Estamos a 45 Pero bueno, vamos a ver que nos encontramos De momento el acro Pues lo que tiene es eso, ¿no? Está bien, pero hay que jugar más a pasadas Aquí es muy complicado, ¿no? Porque estamos viendo que es que enseguida Viene alguien, algún amigo O lo que sea Ahí estoy viendo a alguien entero Vamos a sentarnos que no tengo Stamina Parece un Giga No lo tengo muy claro Pero un Giga igual, oye Stamina debería de tener menos Debería Porque el resto también debería Y nos ha pillado, ¿no? ¡Hostia! Que viene un Santungo por detrás Si no me había fijado El Santungo igual Podría ser una muy buena presa Pero claro Que nos iba a costar mucho Y dependeríamos mucho de De este que le hagamos, ¿no? De si le rompemos la pata o no Pinta de que sí, ¿no? De que me la va a querer liar Hombre Los herbívoros no dejarán de sorprenderme Bueno, nada, mira Igual nos hacemos coleguitas Voy a hacerla así, él, él, dos Como diciéndole ¡Eh! Pues nada, me ha caído bien Vamos a por ese Por ese ¿Qué hay allí? ¿Qué te parece la idea? ¿Te mola o qué? ¿El plan? Sé que me vas a traicionar Tarde o temprano, lo sé Pero vamos Me voy a fiar, me voy a fiar Voy a acercarme al maldito Giga ese Le voy a pegar dos bocados Le voy a romper la pata Y luego lo vamos a aniquilar Y después no lo comemos Y no nos va a dar ni un bocado Ya, pues te lo pedís, coño Oye, yo No paro Por ahí viene un Rex Que seguro que es amigo del Giga Así que probablemente nos reviente Todo, yo lo voy diciendo así Lo voy adelantando O sea, para que luego no os sorprenda A mí el primero Porque ese Rex Tiene pinta de que viene a por mí Este Giga está aquí ahora El pobre Me da esta cosita Morderla ahora Pero oye, le voy a morder Le voy a morder la cabeza además Todo Ahí, toda la cabeza Ahí, pues listo ¿Cómo te quedas? Habrá flipado un poco, ¿no? Y oye, ¿por qué el coño se mueve así, tío? No entiendo ¿Qué le pasa? ¿Las patas, loco? Se ha quedado tonto, ¿no? Como le he mordido la cabeza Se ha quedado tonto El Rex este es colega fijo Es que es fijo, fijo, fijo Mira cómo va a ir directo a por él Mira, y este viene a por mí el Rex, ¿eh? Mira, ya se le ha quedado quitado la tontería Es el mismo de antes además, creo, ¿no? Creo que sí Vamos a ver si nos ruge otra vez ¿Dónde ha ido el Giga? Está allí Entre los cuerpos ¿Es el que nos ha cogido o no? Ahí va Ahí va por la banda Es que no nos debería de pillar, ¿vale? No nos debería de pillar Y al Giga este, dos bocaínos Se va a llevar Ahí va que le muerda Venga, coño Venga, coño Guárdala ahí, bien Bien rico No me jodas, tío ¿Y a él no le ha hecho nada al Giga? No me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer Ha pegado un bocado ahí Que ha dado más encima del Giga Que de mí, tío Y me parte la mata, tío Esto es que me indigna muchísimo Muchísimo Es la gran cagada del juego Realmente, tío Mira un espino ahí comiéndose algo Que hay enterrado Pues nada Contra el espino y terminamos Sí, sí Rújeme así un poquito ¿Por qué te sientas, tío? Si me lo pones más fácil Sí, qué putada, tío Al espino igual Le cuesta muchísimo quedarse el cojo, tío Cuesta muchísimo Tiene que tener un buen sangradito, loco Si viene corriendo, él verá No se sienta ni nada Me sorprende, me sorprende No tiene sangrado siquiera, ¿o qué? O es que está llevándome hacia su amigo Viene por ahí arriba o algo Pero no se para, ¿eh? Yo le he pegado dos o tres bocados No lo sé, pero Sangrado la me la tiene que tener bueno Diría yo Vamos a ladrarle A ver si me ladra él también Está sangrando duro, ¿eh? Vamos a ir a por él Me va a dar un bocado Porque es que el sangrado que tenía antes el Giga Ahora lo tiene este bicho, ¿vale? El espino Y me va a dar un bocado Y me va a dejar tres gotitas de sangrado Vais a ver Vais a ver En cualquier momento Estaría bien dejarle cojo Bien, le hemos dejado cojo Genial Ahora ladras otra vez Pero ya os digo El espino como nos enganche una Estamos jodidos, ¿eh? Así que voy a alejarme un poquito Sin jugármela mucho así de cerca ¿Y eso que va por ahí? ¿Qué es? ¿Un dilo? Parece, ¿no? Venga, déjame matarte ya, tío Si tienes que estar A ver ¿Tiene heridas? Desde luego no se las veo todavía, ¿no? O sí Ahí en la aleta parece que tenía algo Por este lado Pero hay algo que hemos visto Es que el acro Tiene un giro mucho más cerrado Que el espino, ¿no? Ahora no tiene el alt Pero estoy hablando de sin el alt Ahora sin poder correr Y así cojo No sé yo si me iba a ser más difícil Pillarle por detrás Y es que tampoco me la quiero jugar Porque no sé si él puede morir Cada vez lo estoy viendo más jodido, ¿eh? Tiene heridas ya por la cola Está bastante jodido Este yo creo que cae Miren aquí los shutas de espectadores Comas, ¿eh? Está comiendo ahí Se pone a comer Nosotras igual si se ponen tontos Me podrían incluso matar, ¿eh? Si son buenos Me podrían joder bastante De momento este tío no se va a sentar Está dejando un río de sangre por ahí ¿Lo veis? Todo el camino Ayudadme, chavales Darle ahí unos bocaditos ahí A despistarle Le doy yo por detrás Ayudadme, coño Creo que me están entendiendo Pero no se fían, ¿no? Los shutas es que serían ahora ideales Porque si me los van distrayendo Pues que pillarle la cola Desde esta posición está jodido, ¿eh? Y la vida que tiene el bicho, tío Es que tampoco me la quiero jugar por eso Porque es que sé que como el norte de uno Estamos bien jodidos, ¿eh? O sea, os lo digo ya Porque encima viéndole O sea, no va a parar hasta que nos mate Y nosotros tendríamos que tumbarnos rápidamente En cuanto recibiéramos el bocado Si no, estamos jodidos Los shutas siguen ahí mirando, tío A ver si vienen Pero no parece que tengan intención de venir Pero este tío, ya os digo O sea, no se sienta, ¿sabes? Se va a recuperar la pata al final Bueno, va a salir corriendo y se va a matar Se va a matar al solo Necesito vuestra ayuda Para que le pilléis por ahí, por detrás ¿Sabes? No, no, no No me voy a dar por vosotros Y yo cuando se gire Poder darle, ¿entendéis? Está enfadadito El espino Está bastante enfadadito Pero oye No le debería de quedar mucho, tío También me da miedo dejarle tanto tiempo Por si se recupera, ¿vale? Que todo puede ser Vamos a meternos por aquí Por el bosque un poco Lo que pasa es que este bosque No es de los que quería, ¿no? De estos que detienen los árboles muy juntos Ahí se está girando ya Viene otra vez Tiene mucha vida este dinosaurio Ya lo sabéis Cualquier momento Nos va a meter un esprincillo, ¿vale? Se va a recuperar la pata Porque sangrar No le veo sangrar, ¿eh? Ya Sinceramente os lo digo Sangrar, no le veo sangrar Y es esta que ya veis O sea Bocados a lo loco está dando A ver por este bosquecillo Igual Tenemos Es que no están los árboles Suficientemente juntos aquí, ¿eh? Ven aquí, hombre No te gires Y por ahí viene un rex Vale, su amigo Me cago en la puta De verdad te lo digo Vamos ahora Que poquito Y viene el rex, ¿eh? El rex es colega El rex es colega 100% Viene derecho No Engancha He conseguido morder Y el a mí no No me lo creo Venga, un poquito más de sangrado Viene el rex, ¿eh? Me cago en la puta Viene el rex derecho Además Míralo, tío Es que Qué asco Mira, es el mismo tonto, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah Uf Digo, la pata Me quedo ahí pillado encima, loco Qué asco de tía esta O de tío O de lo que sea, colega Qué asco De verdad Es amigo de todo el servidor Parece ser Pues otro poco que te llevas Pringao Me ha dado ya, tío Es que qué asco de De gente, tío O sea O sea, estáis viendo que es un uno pa' uno, tío Y tiene que venir a joder Realmente me lo estás diciendo así O sea, es que no me jodas, tío Es que no me jodas ¿Ahora qué le ha pasado a este? Se ha caído Pues le reviento O es que se ha ido el server a la mierda Es posible, eh Sí Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí Ya habéis visto las mierdas que pasan en estos servidores sambos Tío, yo no entiendo por qué Aquí se conoce todo el mundo o algo, tío O sea Estamos peleando Es que se habrá creído el defensor de la justicia o algo Me cago en su madre Pero bueno, lo dejamos ya Espero que os haya gustado Y hasta luego